Me estoy chupando una pastillita para la tos que ella muy amablemente me regaló porque estoy con una tos terrible. Yo tenía la intención de cantar esta noche aquí una canción para que un solo se merece que la cante cuando esté bien. Yo quería simplemente decir que yo viví lo que fue ser soltero con compromiso por un tiempo y que esa experiencia para mí fue transformadora. Cuando yo me divorcé por primera vez, yo tenía unos gemelos que tenían en ese momento solamente dos años y yo tomé la decisión con su mamá de que íbamos a compartir a tiempo igual la responsabilidad con los niños porque los dos habíamos sido responsables de tenerlos. Así que yo, cuando me mudé, me los llevé conmigo y estaban una semana conmigo y una semana con su mamá. En aquel momento, aquellos eran años de utopía, ¿verdad? Y entonces pues uno estaba reconstruyendo una nueva sociedad y pensaba yo que en ese momento eso era lo mejor. De pronto me di cuenta que era inestable para los niños hacer eso y entonces decidí que iba a tenerlos todos los fines de semana y la mamá lo tenía durante la semana para que tuviese una estabilidad de educación. De todas formas, ese proceso de varios años de tomar responsabilidad primaria sobre mis hijos fue para mí un proceso de mucha enseñanza. Primero entender esa cualidad tan especial que tienen las madres de poder resolver todo y de no extenuarse o por lo menos no demostrar que es tan extenuada y como yo estaba sencillamente agotado y drenado energéticamente con estar dos horas con mis hijos. Poco a poco fui entendiendo y aprendiendo en el proceso. Hoy día, mis hijos mayores ya tienen 40 años y son gente extraordinaria. Me siento muy orgulloso de ellos. Y me parece que ese compromiso mío y ese compromiso de su mamá desde ese momento en que nosotros nos separamos de ser padres a tiempo completo con ellos y que nos divorciábamos nosotros pero no de ellos y que posteriormente yo lo practiqué también con mis otros hijos me hizo una mejor persona. Y la experiencia que yo leí aquí de Consuelo fue como revivir la imagen de lo que yo había vivido en esos años, hace muchos años atrás. Y digo en el prólogo que si yo hubiese en aquellos tiempos leído el libro de Consuelo hubiese aprendido muchísimo para manejar la situación con mis hijos. Yo creo que lo que se plantea aquí es una enseñanza para el país entero. Y Puerto Rico necesita mirarse y asumir la responsabilidad con sus hijos que asumió Consuelo con su hija. Y nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida, de nuestra nación, de lo que sucede aquí. Y tenemos que cortar la dependencia con ese padre, maltratante a veces, que no nos permite ser total y absolutamente felices asumiendo nuestra responsabilidad dentro de nuestras circunstancias. Yo estoy seguro que ella tuvo que hacer ajustes económicos y tuvo que limitarse. Y nosotros, las circunstancias nos han llevado como pueblo a darnos cuenta de que hemos vivido en una burbuja y que se explotó la burbuja y ahora tenemos que empezar a mirar y a comportarnos como lo que somos, un pueblo pobre, un pueblo en desarrollo y no las pretensiones que hemos tenido hasta el momento. Así que este libro tiene una gran enseñanza para mí a nivel personal por lo que yo viví, pero también tiene una enseñanza para nuestro pueblo que necesita ser soltero de las ataduras políticas que ha tenido y desarrollar un compromiso con sus hijos como Consuelo lo ha hecho con su hija.